Música 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 Ya sabes que estás rey? Que has cuío Música Cuidado, no te acerques, que se van a parar de ti. Vámonos, antes de que nos contagie. Vámonos, vámonos. Anda, mirá que está, que chavales, es el gay, el maricón. ¿Qué pasa? Vamos, chavales, vamos, vamos. Eh, chavales, chavales, ¿qué pasa? Vámonos, vámonos. 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 Tío, pues estás un poco más. Vale, vale. Eh, ¿qué haces ahí? ¿Qué ha pasado? Hombre, nada. ¿Quién es? No sé. ¿Estás bien? Sí. Venga, vamos. Hay que decirlo a la jefatura. No, no, no. Ha hecho ahí. Ha hecho ahí. No podemos ir a la jefatura. Nada, jefatura lo tiene, a mi prefiero con la profe. Vale, pues hablemos con la profe. Ah. Pro, perdónanos, por favor Por discriminarte Lo siento mucho Nos perdona, bro